Tenemos aquí el Arduino Uno, los relés y las luces, a ver si está todo bien montado. ¿Qué nos falta ahí? No, mira, estás aquí a masa, no está en la línea. ¿Puedo cambiar esta pala? Ahí está, ahí está. Este son dos, ¿eh? Hay que haber dos encendidos permanentes e un intermitente. Este es lo que simula el rojo y el verde del coche, en este caso, que pasen y se den, y este sería el de peatones. Solo este. Vale, pues el objetivo es conseguir que lo haga de manera adecuada. Aquí se llama la programación para que...